Estamos trabajando con la gente de tránsito, obras, primeramente se ha hecho lo que es el estacionamiento y también el paso de peatón, el caminero, ya hemos terminado, digamos, tres lados de lo que es la escuela 710 y también ahora estamos finiquitando todo lo que es el tema de limpieza acá a las plazas aledañas y vamos a estar pintando, pintando completito aquí lo que es el cordón y dando un realce aquí así mismo, una nueva cara, tanto a los feriantes como a las personas que visitan esta zona Justamente por hablar de las plazas, desde un tiempo hasta que mucha gente anda acampando en las plazas Así mismo, ese es nuestro principal inconveniente aquí en esta plaza Inclusive hemos solicitado a la Policía Nacional que ellos tomen cartas en el asunto referente a muchas personas Inclusive muchos andarillos que se encuentran aquí, ellos traen de todo Traen, digamos, productos reciclables, dejan aquí, inclusive basura traen de otros puntos Y depositan en la plaza, en ese sentido Nos consta que muchas veces hemos visto que hacen fogatas y cocinarlo Así mismo, inclusive, dentro mismo del predio de la laguna Los que son, digamos, los patos gansos que se encuentran allí Ellos aprovechan, traen y consumen aquí, digamos Hoyucalapato y Uyucalapato estuvimos ya Así mismo, varias veces han hecho eso Y en ese sentido, siempre le pedimos a la Policía Nacional que intervenga en ese sentido Nosotros hacemos la limpieza correspondiente Pero enseguida, al otro día, si mañana pasas por acá Vas a ver que siempre están aquí acampando nuevamente Exacto Y por la laguna ya pasándolo allí Así mismo, nosotros ya estamos también trabajando con la gente de obras Hacemos la limpieza correspondiente allí Y también lo que es, esta semana vamos a estar entregándole a la ciudadanía La laguna toda iluminada Estamos haciendo algunas podas correspondientes en la zona Y darle a la ciudadanía que quiera su Nuestra principal carta de la ciudad Que viene a ser la laguna Punta Pola Acá, donde están los feriantes Y antes también vemos muchos residuos De los que vienen a ofrecer sus productos Así mismo, ellos vienen aquí Una vez que terminan Nosotros poseemos la limpieza Ahora tenemos algunos cajas de bananas Vamos a estar retirando completamente Y dejarlo bien Y también es un pedido del internet Hace poco estaba por aquí Ha solicitado que se limpie todo Que se pinten todos los bordones Y dar un aspecto, digamos A los feriantes que se encuentran aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina